Si necesitas convertir o cambiar el tamaño de algunas imágenes, este programa puede serte de bastante utilidad. Lo podéis descargar gratuitamente desde esta web. Una vez descargado, tenéis un ejecutable, lo único que hay que hacer es hacer doble clic, pulsamos en ejecutar, si os sale la advertencia de seguridad, elegimos el idioma, está en castellano, siguiente, aceptamos el acuerdo, elegimos el directorio de destino donde queremos instalar la aplicación, si no, tendríamos que darle a examinar y elegir el que nosotros queramos, damos a siguiente, lo mismo con el menú inicio, podemos personalizarlo, ahora podemos elegir si crear un icono en el escritorio y en el inicio rápido, en este vamos a llenar mucho el inicio rápido y otra de las opciones interesantes que tiene es si lo vais a manejar mucho, es importante añadir la opción del programa en el menú contextual. En este caso no lo vamos a hacer. Le damos a siguiente, instalar. Ahora, si no queremos utilizar el explorador OfferBox, le decimos no acepto, siguiente, esto hará que se instale perfectamente el programa, no es necesario y ahora elegimos ejecutar directamente al terminar de instalar. Como es una versión gratuita, tiene alguna dificultad de tiempo, en este caso tenemos que esperar unos segundos hasta que se active el botón continuar. Pulsamos en continuar y ahora lo único que tenemos que hacer es elegir los archivos que queramos convertir, en este caso tres fotos, le damos a siguiente y ahora tenemos una serie de perfiles que podemos elegir para ver cuál es el que más nos encaja con nuestras opciones. En este caso vamos a elegir el perfil de email, que es un perfil que deja las fotos en 1024x768 y permitiría mandarlas por email. En este caso desmarcamos la casilla, no hace falta que la enviemos por email y ahora tenemos que elegir dónde se van a guardar dichas conversiones. En este caso vamos a crear copias y la misma carpeta que el original. Le damos a proceso, nos dice si queremos guardar o no el perfil, esto será útil si lo vamos a volver a hacer, entonces decimos que queremos guardar. Esperamos a que se procesen y ya está, las fotos se han convertido. Abrimos la carpeta donde se han guardado y como podéis ver el tamaño pasa de 2000k a 128k, con lo cual esto hará que lo enviéis por email mucho más rápido. Espero que os guste.